El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo El héroe incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al lido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Como camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al lido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!